Hola amigos, es un gusto encontrarnos en su programa Agenda Universitaria, el espacio donde usted podrá tener mucha información y entretenimiento. ¿Cómo estás Jeremy? Hola Michelle, gracias a Dios, en esta semana me ha ido excelente. Pero bueno, como siempre les daremos a conocer a todos los que nos ven los eventos más destacados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Claro que sí, tendremos reportajes y entrevistas interesantes, así que no pueden perdérselo. Antes de empezar, quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que si quieren conocer novedades del canal universitario, solo deben digitar www.ucsgrtv.com. Jeremy, ¿sabías que la ciudad de Milagro vivió un ambiente festivo al conmemorarse su centenario como cantón? Sí, y este es un motivo grande para celebrarlo y es por eso que en el transcurso del programa tendremos un informe completo de Katia Pérez. Por supuesto, por otro lado, les cuento que en nuestra universidad se desarrolló la Bienal Internacional de Cuenca. Más adelante tendremos detalles. Además, nos enteraremos que actividades realizaron los adultos mayores del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. Así es, todo esto y mucho más en Agenda Universitaria. Empezamos. Te cuento que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil suscribió un convenio de docentes y capacitación. Así es, se realizó la firma de un contrato de colaboración de investigación científica para incrementar los estudios científicos. Veamos. En la UCSG se realizó la firma de un contrato de colaboración de investigación científica con el Dr. Gavilanes, PhD investigador de la Universidad de Maastricht. Vamos a firmar un convenio que implica, entre otras cosas, un contrato a mi persona como profesor, investigador de pediatría, para promover lo que es calidad, calidad de medicina, calidad de medicina perinatal, que en otras palabras sería la calidad de la medicina de la madre y el feto. El convenio fue realizado en asociación con el Instituto de Biomedicina de la UCSG y su escuela de graduados. El economista Mauro Toscanini nos comenta sobre la incorporación del doctor a la planta de investigadores de la institución. Vamos a hacer investigaciones conjuntas. Ya él ha estado trabajando con catedráticos investigadores nuestros, con el Dr. Peter Chedragui, en lo que son artículos indexados, en textos, en todo lo que es investigación sobre temas puntuales de la medicina y en específico de la biomedicina. Con cámara de Marcelo González, reportó para Agenda Universitaria, Michelle Neira. Qué bueno que se realicen estos contratos que impulsan investigaciones y estudios de la salud para el bienestar social. Esperemos que en corto plazo la comunidad universitaria pueda ver los resultados positivos de este acuerdo. En el Teatro Centro Cívico se llevó a cabo los eventos de clausura del proyecto Talleres Recreativos Artísticos de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, trabajo realizado conjuntamente con la Fundación Santiago de Guayaquil. El municipio de Guayaquil, desde hace 12 años de manera consecutiva, viene desarrollando en zonas urbanos populares y rurales del Cantón el proyecto Talleres Recreativos Artísticos y Deportivos, con la finalidad de generar espacios seguros para que niños, niñas, adultos, adultos mayores, jóvenes, puedan practicar el arte y el deporte en las mismas áreas donde ellos viven. Porque el proyecto se realiza en los CAMI, que son los Centros de Atención Municipal Integral. Después de seis meses de arduo trabajo en los Talleres Recreativos Artísticos, los participantes prepararon un show especial para presentar al público sus habilidades artísticas desarrolladas durante su intervención en esta propuesta municipal, que se dio gratuitamente en los CAMI tanto de las áreas urbanas como rurales, casas comunales y comunidades emprendedoras. El público asistente pudo disfrutar de diferentes representaciones del arte a través de danzas clásicas, bailes modernos, entonaciones de guitarra, donde alrededor de mil participantes pusieron todo su empeño en demostrar sus avances en esta área. El proyecto tiene una cobertura de 3.000 personas. ¿Cuántas zonas de aquí de la ciudad están participando en este proyecto? Bueno, tenemos Pascuales, Bastión Popular, Chongón, el Cisne, Suburbio, Fertiza, Guasmo, Trinitaria, y en las rurales, Tenguel y Pozorja. A través de la ejecución de este proyecto se busca generar espacios de diversión que permita a los participantes hacer un uso adecuado del tiempo libre y ejercer su derecho a la recreación. Con cámara de Andrés Benítez se reportó para Agenda Universitaria, Katia Pérez. Excelente que se realicen todas estas actividades con el asesoramiento de instructores calificados y que por supuesto cuentan con experiencia. Felicidades para los organizadores de esta propuesta y para quienes formaron parte de seis meses de arduo trabajo. Te comento, Michelle, que la Bienal Internacional de Cuenca llegará a su duodécima edición el próximo año. Así es, Jeremy, este es uno de los encuentros de las artes contemporáneas que cada dos años convoca artistas nacionales y extranjeros. La Feria Bienal de Cuenca es un evento que se viene realizando por más de 25 años consecutivos. Debido a ello, en la Facultad de Arquitectura se anunciaron los avances para la realización de su treceava edición. Es una plataforma que trae consigo una gran muestra de arte internacional, pero también es una plataforma de diálogo con los artistas, con los creadores, con los gestores, con los expertos en arte. Y por último, el eje de esta Bienal, que es la 12 Bienal de Cuenca, es el eje educativo. Queremos transmitir y mediar todo lo que dicen los artistas y las obras de arte que traemos a esta muestra. Este certamen contará con la presencia de varios juradores de América Latina. Manuela Moscoso nos cuenta más al respecto. Que toma como punto de partida una expresión idiomática muy local ecuatoriana, en la idea de que, cuando uno dice ir para volver, es que ya mismo vuelves, que te vas a desplazar, pero que vas a volver al sitio original, por decirlo de algún modo. Entonces hemos tomado esta expresión idiomática para hacer un conjunto de seleccionar, un conjunto de artistas que trabajan justamente con esta idea de movilidad, temporalidad, muchos en términos subjetivos, es decir, esto del ir para volver también es una cosa personal. El concepto de la próxima Bienal será que cada una de las obras funcionará simultáneamente en varios niveles. Jacob, artista italiano, comenta sobre el tema. La Bienal no tiene un tema único, es más bien un conjunto de cuestiones que nos interesaban y que nos parecen muy presentes en la producción contemporánea. Y que resumiendo un poco, porque es muy difícil resumir en pocas palabras, tratan básicamente de la movilidad como cuestión fundamental y también de la tendencia de los artistas contemporáneos o de un deseo por parte de los artistas contemporáneos de crear nuevas maneras de medir el mundo, de medir la historia o de analizar la historia reciente o menos reciente a partir de sus propias visiones. Con cámara de Marcelo González, reportó para Agenda Universitaria, Michelle Neira. Este tipo de eventos despierta la cultura contemporánea en Ecuador. Pues sí, esperamos que siempre formen parte de esta cita que involucra exposiciones y actividades culturales durante varios días. Ahora te cuento que se realizaron diferentes actividades en Milagro por sus 100 años de cantonización y nuestro equipo de producción no se quedó atrás y asistió al desfile cívico y a la parada militar. A este evento asistieron autoridades de la provincia del Guayas y del Cantón. Katia Pérez nos tiene un reporte completo de esta celebración. Adelante. Con el sonar de la banda de guerra, se dio por iniciada la parada militar en las principales calles de Milagro por celebrarse su cantonización. Niños, jóvenes y adultos pudieron disfrutar de más de dos horas de desfile de las diferentes organizaciones presentes en la festividad, como el Patronato Municipal de Amparo y Protección Social, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerza Aérea y Terrestre, entre otros. El alcalde de Milagro, Francisco Asán, nos comentó sobre la organización del evento. Bueno, primero emocionado y agradecido por la presencia masiva en todos los eventos que se han organizado por el gobierno municipal y a través del comité de fiestas, cuando en los espectáculos artísticos, culturales, ha habido siempre una presencia impresionante que antes no la habíamos tenido. Y lo mismo, cuatro días de desfile, usted puede, como medios de comunicación, pueden haberse dado cuenta que prácticamente toda la sionía salió a darle el marco de importancia para la conmemoración de estos 100 años. Prácticamente ha habido un equipo de trabajo que ha estado pendiente a toda hora y a ellos también hay que hacerles un reconocimiento. Además, la viceprefecta del Guayas, Luzmila Nicolaide, nos habló sobre su participación en las fiestas. Participé de esta celebración con el pueblo milagreño por el centenario de vida de Milagro, ciudad productiva, noble, trabajadora. Ahora, ¿qué te digo? Celebro, celebro junto con todos los milagreños estas fiestas. Y solamente recomiendo que quieran a esta ciudad, que la recorran, que la caminen. Difícilmente sea malo que no se conoce. Así que milagreño, siéntete orgulloso de haber nacido aquí. Siéntete orgulloso nuevamente, orgulloso de ser guayacense. Y déjame decirte que el gobierno provincial del Guayas también ha contribuido con algunas actividades culturales, principalmente para la celebración de estos 100 años de Milagro. La reina y virreina de Milagro también nos mostraron su emoción por los 100 años de cantonización de su tierra natal. Me siento muy contenta, orgullosa, ¿no? Por ser parte de esta historia. Y estar la reina de Centenario para mí me llena de mucho orgullo, mucho honor. Estos 100 años los estamos celebrando por todo lo alto, como se pudieron dar cuenta. Hoy, 17 de septiembre, celebrar estos 100 años me llena de emoción. Y de orgullo de haber nacido en esta tierra tan hermosa. Muy contenta y orgullosa de ser milagreña, de formar parte de esta historia, porque nadie más la va a volver a vivir. Milagro es la tercera ciudad más poblada de la provincia del Guayas. Y con el paso del tiempo se ha constituido en referente de crecimiento y fortaleza. Con cámara de Andrés Benítez, reportó para Agenda Universitaria, Katia Pérez. Sin duda fue la mejor manera para que sus habitantes vivieran con alegría e intensidad las fiestas de cantonización de milagros. Felicidades por su centenario. Estamos de vuelta con su programa Agenda Universitaria. Pero antes les recuerdo que si quieren conocer más de la programación del canal, lo pueden hacer a través de la cuenta de Facebook como UCSG Televisión. Ahora te cuento que la Junta de Beneficiencia de Guayaquil y la UCSG suscribieron un convenio de docencia y capacitación para los estudiantes. De manera que el alumnado de las Facultades Ciencias Médicas tendrá la posibilidad de realizar estudios de posgrados en distintas especialidades. Veamos el siguiente reportaje. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Junta de Beneficencia realizaron un convenio de docencia y capacitación a favor de los estudiantes. La Honorable Junta de Beneficencia se ha caracterizado por ejercer hospitales docentes y colaborar con el alumnado. El convenio incluye el desarrollo de programas de educación e investigación de salud. Además de estudios de posgrados en cirugía general, cuidados intensivos pediátricos, dermatología, entre otros programas. El objeto del presente convenio es el desarrollo conjunto entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. Esos programas de estudios de atención médica y educación médica, tanto a nivel de grado como de posgrado. El economista Mauro Toscanini, rector de la UCSG, comenta también sobre el progreso de la Facultad de Medicina en diferentes aspectos. Se ha apuntalado mucho la facultad. En este momento tenemos más de 3.300 estudiantes en las diferentes carreras. La hemos modernizado, hay simuladores, hay equipo de última tecnología. Y va a impulsarse más porque va a ser la primera carrera a ser acreditada lo que es ciencia médica a nivel nacional. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Para Agenda Universitaria, reportó Michelle Neira. Ahora les recordamos a nuestros amigos televidentes que pueden escribirnos para dar comentarios y sugerencias a agendauniversitaria.ucsgrtv.com Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, pero regresaremos la próxima semana con más de su programa Agenda Universitaria. Chao. 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 Chao.